¿Qué es la Federación Mexicana de Taekwondo? ¿Qué son recursos federales? Recursos que provienen de los impuestos que pagamos todos los mexicanos, de los federados, de los no federados, de personas que nunca han practicado el taekwondo, pero que en los últimos ocho años la Federación Mexicana de Taekwondo no ha sido capaz de producir una sola medalla olímpica en el taekwondo convencional. Necesitamos un taekwondo que esté a la altura y con un tercer periodo de esta Federación Espurio no va a ser la solución. Por esta razón, hacemos un llamado a la COVID y a la CONADE para que no permitan que gane la impunidad. E invitamos a toda la comunidad de taekwondo en general a que se unan a este movimiento y nuestras voces sean escuchadas. Ya basta de amenazas y miedos. Pedimos que se haga justicia aplicando las reglas, las normas y las sanciones que están estipuladas dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte por... Número uno, usurpar funciones de una federación cuando ya caducó su periodo. Y número dos, por no respetar el comunicado oficial de la CONADE y el COVET emitido el pasado 23 de agosto que dictaminó suspender la asamblea electiva ese mismo día en Tabasco. El taekwondo mexicano necesita con urgencia una comisión reorganizadora que sea incluyente y que sea capaz de resalcir todo el daño causado por quienes hasta hace poco tenían manipulado y controlado el taekwondo de México. Los estatutos de la Federación Mexicana de Taekwondo se han ido modificando a modo para privilegiar y beneficiar únicamente a algunos cuantos y no a todos los que practicamos o enseñamos el arte del taekwondo. Pedimos que haya reformas para que permitan incluir a todo aquel que practica el taekwondo en nuestro país y pueda ser parte del desarrollo de la misma sin distingos. Pedimos respetuosamente a las autoridades deportivas, a la CONADE y al COVET que velen por los intereses reales de los deportistas y para que el taekwondo retome el nivel que se merece. Para que regrese el esfuerzo, la disciplina, la marcelidad, la unión que fueron factores importantes para el éxito del taekwondo. Somos el movimiento Taekwondo por México. Por un taekwondo libre, digno e incluyente. Gracias por ver el video.